Wilter Néptal y Blanco Ruiz nació el 28 de febrero de 1977 en el municipio de Brus Laguna, municipio de Gracias a Dios. Su profesión, bachiller en ciencias y letras. Se casó el 26 de marzo de 1999 con Dunia Elizabeth Melgar Paguada, nacida en Tocoa, Colón. Los investigadores en el informe de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado establecen que Wilter Blanco también tiene dos amantes, quienes han sido identificadas como Jessica Michelle Matute Calidonio y Denia Carolina García Medina, capturadas recientemente. Dicha acción establece que los ojos de los agentes de investigación no solo se centran en él, sino también en personas como su padre, identificado en su momento como el administrador de sus empresas. Blanco era dueño de negocios dedicados a la exportación de mariscos y mantenía lujosas haciendas. El hombre que encabeza la lista difundida por la Embajada Americana de personas solicitadas en extradición por Estados Unidos, antes de 2005, no tenía ni cuentas bancarias, mucho menos propiedades. Sin embargo, a finales de 2012, cuando alcanzaba los 35 años de edad, acumulaba bienes por el orden de 19.2 millones de lempiras y había movido depósitos de ahorros por 32.2 millones, según un informe de análisis financiero de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Entre sus bienes se encuentran 58 residencias, su lujoso rancho, 28 vehículos, 4 embarcaciones, 4 sociedades mercantiles, 48 cuentas bancarias, 2 exportadoras de mariscos y 68 manzanas de palma africana, solo en el departamento de Atlántida, Colón y Lloro. Se supo de él hasta que se difundió la forma de cómo lo llamaban en los medios de comunicación, el narco W, señalado en 2009, por ordenar la muerte de altos oficiales. Para 11 Noticias, Clelia Cárcamo.